Durante todo el año la escuela a todos los niveles han estado trabajando insistiendo en el tema de la alimentación saludable. Hoy como cierre, cada clase muestra y promueve dentro de las comidas diarias, desayuno, almuerzo, cena, colaciones, propuestas sencillas para preparar las familias con sus niños dentro de lo que sería incluir vegetales, frutas, todo lo que incluiría una alimentación saludable. ¿Cuántas clases se involucran a esa señora? Desde inicial 4 hasta sexto año todos han estado trabajando. Hoy concretamente en el turno matutino, inicial 4, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Hubo algún lineamiento, alguna estructura a llevar adelante? Exactamente, hemos contado con el apoyo de profesionales como el caso de la nutricionista de Noelia que ha estado realizando charlas y apoyando para brindarnos desde la parte de ella todo lo que sería cómo preparar, elaborar comidas saludables. Más allá del objetivo que me indicabas, ¿cuál es la apuesta de ustedes? ¿Qué es lo que les queda como resumen después de esta jornada? A que los niños y las familias que se han trabajado en conjunto, la familia, los docentes, toda la comunidad, puedan llevarse a su casa. Bueno, la importancia de lo que es, por ejemplo, el desayuno, de que los niños puedan venir a la escuela a desayunar, merendar, después en su casa, cosas que sean fáciles de preparar, que sean accesibles al alcance de todos y que se lleven una linda experiencia de trabajo en conjunto. Decías que es la primera vez que se desarrolla. Es la primera vez, sí, sí. En este año, digamos, como el objetivo del proyecto era promoción de estilos de vida saludable, el cierre lo hicimos hoy con esta exposición abierta a todo el público. Hay como puestos de desayuno, de los tiempos de comida, desayuno, colación, almuerzo y cena, y en cada uno se presentan propuestas saludables, nutritivas y sencillas de realizar, que cualquiera puede realizar en la casa. Primera vez que es la primaria constitución para vos, en particular, en tu función, y también para la escuela en siete tipos de instancias. La verdad que es importantísimo, me parece, juntar, como te digo, las familias, unir las familias con las escuelas y demostrar en esta instancia la importancia de la alimentación saludable y que hay opciones, que no es todo lo que siempre decimos en marketing, no es todo lo que se ve en la tele, que hay opciones saludables que se pueden realizar desde la casa y que el cambio es posible, que volver a la alimentación natural es posible y acá lo demostramos, hay mesas con cosas hermosas.